¿Qué te está haciendo? Se está grabando. ¿Está grabando? No, no. No estoy trabajando bien. ¿Qué te está haciendo? ¿Esto qué? Esta es la... Ya lo puse a rewind. Ese es el principio. El Zamorano... ¿Pero qué es Chacomina? ¿Qué es eso? La Chacomina. Chacomina. ¿Y el Chotal? El Chotal es el lugar donde está... Ahí, donde están ahora en la planta. Esa zona ahí se llama Achotal. Ok. Y Monterú. Monterú. Achotal de Monterú. Mira la canasta de café maduro. Parecen cerezas. Son rojas. Y duro. Esas están rojas y amarillas. No las cogieron bien. No, pero entiendo. Con trucos del árbol, luce así. Sí. En la de... Mira el molino. Ajá. Van ahí en un Piper. El... El... ... Yo te iba a decir. En la de... En la de... de Lisset. Lo curioso de aquí de Lisset... En casa de mi tío Camelino había una mata de café, entonces le tiraron la fotografía a una sola mata de café, con grano y todo. Tú puedes ver lo que es una mata de café. Todo eso que están allá atrás son los campos de café. Son...eh... Tú ves como es el campo, mira. Pero eso son todas matas de café. Sí, pero arriba son matas grandes para dar sombra. ¿Y esto qué es? Luce como la reservación. Es el molino. Ahí es donde sale la desculpadora. Es de tres pisos. Es el primer piso. Mira, se ve mejor ahora. Ahorita salió mi papá caminando como Charlie Chaplin. Esa es la montaña que está al lado del molino. El Parallón, que se llamaba. Yo tiraba con la escopeta ahí al Parallón. Para practicar. Y se veía la... Donde llegaban los... Ese abuelo, ¿no? Sí. Ese abuelo y mi padrino. Se murió hace mil años. Era el... El busquito y de... A ver, ¿qué te voy diciendo? Yo creo que ahí ya pasaron para... Para... San Lorenzo. Mira, mira San Lorenzo. Es bonito. Ahí hay una... Una montaña grande que se llama el Parallón. Digo, el... El... El puntón. Virtué. Esos son los... Los campos de... De café. Pero... Los de arriba. Ahí no se ve la planta de café. Y esos son esos. Esos son los goís donde... Donde vivían los trabajadores. Después de eso. Eso fue en el año cincuenta y pico. Después de eso mi papá hizo... De un gallo. Barracones de... De piso de cemento. Y agua potable. Que... Mira... Ahí... Ahí vivían ante los... Casi todos son el piano. Ajá. Mi papá no le hace esa casa de nada. Esto lo... Lo... Lo hacía en el... Ajá. Era como un pequeño pueblecito ahí. Ajá. Tú ve... Eh... Déjame ver... San Lorenzo tiene mucho potrero. Eso está hecho en un potrero. Nosotros teníamos... Ganado ahí en... En... Eso también. Ok. La tierra de San Lorenzo es roja. Roja. Porque tiene mucho clé. Es... Es... Es roja y es muy buena para el café. Y es... Es el abuelo. Si. Ahora... Ahora da... Ahora da un discurso. Esos son los... Los haitianos que hacen... Hacen la canasta. Ajá. Y los sombreros de... Yareico. Canasta... Ese está cocinando para él. Ajá. Mira... Esa es la mamá de Guajiro. Que se murió hace un mes atrás. Un ochenta y pico de... ¿Cómo se llama? Fuera ahora de Guajiro. ¿Cómo se llama la mamá? Ana María. Y esa es la... Edita. Edita. Que ya está casada y tiene hijos. Y Guajiro es... José. Guajiro. Mira... Ese es el papá. Higiene. Ahorita va a salir Guajiro ahí. Cargando un quintal así. Cien libras. Cien típico libras. Y mi... Y mi tío René que es un loco del carajo. Tú lo hubieras montado arriba de usted. De un mulo parado. Mira... 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 Esos son los dos. Guajiro y... El caballo de atrás era el de mi papá. El rubio. Y después me lo dio a mí. Mira que lindo es. Sí. Ese es mi papá. La entrada... Mira que fea estaba. La entrada de... De... Del molino. De la finca. ¿Ese abuelo? Sí. Ahí lleva un caballo negro. Mira que lindo era. Ese caballo nunca fue mío. Sí. Era de mi abuelo. Sí. Mira... Usando el paso del río del molino. Ajá. Bueno... Este es mi papá. Sí. ¿Ese es mi papá? ¿Ese es mi abuelo? Sí. ¿Ese es mi abuelo? Sí. ¿Ese es mi abuelo? Sí. ¿Viste como estaban recogiendo el café? Sí. Como... Lo alan así. No, no lo alan. Está por el vidrio. Sí. Hay que cogerlo así, mira. Uno por uno. Con los dedos más duros. Ok. Porque ellos no se aman. Porque te lleva verde y... Y... Y daña la tuanta. Claro. Tú ves como lo hace. Sí. Mira que tiene que rapidez, eh. No... No... No está hablando, no. Está... Eh... Ahora... Ahora tú verás midiéndolo. Lo miden en una lata de 28 libras. Una lata de aceite cuadrada. Grande. Sí. Que tiene 28 libras. Entonces le ponen madera por alrededor para que no se aboye y... 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 Tenga más... Y... Por ahí le pagan a los... A los... A los... Mira... Esa es la cuadrilla de café. De... De culo. Viene cargada de café. Nosotros teníamos como... Como diez cuadrillas esas. Y para eso necesita... Mucho... Mucha hierba. Otra hierba. Ellos están amarrados uno a otro. Sí. Pero... Cuando... Cuando... Por ejemplo van lejos con Carmen Castilla. Ajá. De regreso... Por la noche lo sueltan. Ah, ok. Cada uno tiene un cencerro diferente. Viste la... La... La lata mira. Mira como le ponen madera alrededor. Eso pesa exactamente 28 libras. Ah, ya. Por ahí le pagan... Yo no me acuerdo cuando le pagaban por letra... A los recorredores... Por lata. A los recorredores. Entonces ahí tienen el café... Ya. Entonces el... El arriero... Eh... Lo soltaba. Ellos salían el camino para la casa desde lejos. Sí. Y... Y entonces si... Si uno se debía... Él lo sabía. Por el... El sonido del... Del cencerro. ¿El qué? Del cencerro. La campana que llevan aquí. Sí. Eh... La guía... Siempre es una molita chiquitica. Ajá. Entonces tiene un cencerro... Chiquito. Que suena... Sí. Y entonces... De ahí para atrás... Ajá. Ahí está saliendo la cáscara de café. Y eso se usa? Sí, para abono después. ¿Para qué? Abono. Fertilizer. Fertilizer. Equipo. Fertil... ¿Cómo se llamaba Abel? Eh... Bonfiel. Eh... ¿Cómo era el nombre de él? El hijo se llamaba Paquito. Francisco Bonfiel. Ok. Mira. Mira... Mira a... ¿Cómo se llama? Ángel. Salgado. ¿A dónde? Ahí de espalda estaba ahora mismo. Mira. Mira a ver. Agachado ahí. Sí. ¿Ese tiene angelita? No. No. Ese es Billy. O Marité. Ese es el hijo de Tomasito. El más chiquito de todo. Aquel. Entonces... Viste a Ángel. Mira a Ángel ahí, ¿no? Con los bigotes. Ángel... Ángel Salgado que se murió en el hospital cuando... ¿Te acuerdas? ¿Cuándo? Cuando yo estaba en el hospital muy grave. Él estaba arriba y tú estuviste a verlo y llegaste en el momento que salió muerto. Sí. No me recuerdo. El papá de... 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 Marité. Ah, ok. No me recuerdo. Te hice la impresión. Mira ahí está saliendo el café lavado ya. Y sin cáscara. Ya la cáscara salió por el otro lado. ¿Con agua? Con agua. Entonces tiene que moverse con agua. ¿Y es verde o que es blanco? No, es beige. Así más o menos como la madera es un poquito más claro. ¿Y lo lavan pronto del lado o está a tiempo lavando? Lo... 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 Lo sacan, lo ponen en uno... en unos tanques con agua de un día para otro. Ah. Después de la baba. Es como coger los garbanzo beans en el agua por la noche. ¿Se ponen suaves? No, no, no. Ahí... Lo ponen así y entonces... ahora... porque tienen mucha baba. Es baboso. Ajá. Entonces lo lavan y quedan... Ahí se ya está ready para secar. Ok. Pero ese todavía tiene una cascarita. Ok. Como... Como la de... Una cascarita como la del... El... 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 Camarón. Sí. Que es media transparente así. Sí, sí, sí. Esa es. Entonces ahorita cuando tú viste allí... Es que está mal cambiado eso. No está en orden. Sí, era... Esto es antes. Eso es antes de aquello. Aquello ya el café estaba... Cuando estaban envasando... Ah. Esto después que se seca... Se mete en la bolsa. Claro. Esto después que se seca... Se mete en bolsa. Pero... Eh... No está ready para vender. Ok. Cuando hacen un pedido... Hacen el pedido... Que una padre lo venden... Entonces... Tantos quintales... Bueno... Vamos a... A... Descascarar cuatro quintales. Entonces le quitan la cascarita esa... Que es media transparente. Y ahora... Ahora están... Amarillita. ¿Cómo lo quitan la cascara? En... 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 En la máquina esa que tú viste ahí. El descascarador. Entonces sale... Entonces queda el granito... Como... Como tú lo conoces a veces. Sí. El gris. Sí. Pero entonces hay dos descascaradores. Dos clases. No. Eh... Está la... La lavadora... La... La lavadora... Eh... Digo... La despumpadora. Que te separa... El... La cascara... Del grano. Ok. Pero ya no todavía tiene una cascara más. Ah... Ok. Entonces... Se lava. Ahora la cascara esa es fina. Sí. Ahora ese cuando se seca... Entonces lo guardan ahí. Entonces cuando piden una orden... Lo... Lo meten a descascarar. Lo descascarar. Ah... Ok. O lo venden así. Depende de lo... Entonces hay dos cascaras. Hay una más gruesa afuera. Entonces hay una finita dentro. Está afuera la... La... La fruta vaya. Ok. La cascara más dura. La que está fuera de la fruta es lo que tú jugabas antes. No. Eh... Mira. Lo que nosotros jugamos es... Esa. Cuando la descascara. Esta es cuando la descascara. Esa. Es... Es... Es seca. Ok. Es seca. Una montaña así. Nosotros nos metíamos ahí abajo. Ok. Y también a veces en el último piso. Ponían café. A granela así. Y nosotros nos metíamos ahí por café. Ok. Entonces... Miren. Ese... Ese... Era jamestino. Después... Después mi papá le dio una... En San Lorenzo le dio un... ...una colonia chiquita y... él hizo un... Por un tiempo. Él... vivía ahí en un bohillo con la mujer y eso, entonces hizo un, mire ese, una finquita y una colonia, mi papá le compraba el café por un tiempo y después ya pertenecía a mi papá. Pero esas son las poleas de la, de la desculpadora y de la, porque todavía tú no has visto la secadora, es un cilindro de... Pero esto que están secando, reconocen esto, no? No, lo están escurriendo, ahora lo tienen que mover de allá para acá y de aquí para allá, revés y de todo lado. ¿Para qué? En dos días se seca, para botarles toda esa agua. Esto está secando, lo que dicen, el método de esto es... Lo están secando, pero lo que pasa es que lo acaban de sacar muy pronto de eso, y lo están montonando así porque va a llover. Desculpadora, San Lorenzo, en movimiento. Esta es la otra finca de, de, que era, iba a ser para mí, del papá de Guajiro. Ahí tú vas a ver ahora a Guajiro y mi tío, cargando mulo. Cuando, cuando... En esa época más o menos, Angelita fue a... De vacaciones, y llegó a una americana de aquí a Vito América. Le pasó un tiempo ahí, y le decía a mi tío, Y él, él siempre andaba en un chorro. Mira, mira, mira ahí. Mira, ese, mire. La hecha de su parafacía. Sí, para joder. Lo que voy a decir. Y ese es el mudo de él, porque él, él iba, repartía café. Y era un mujeriego, repartía café. El tío, repartía pan. Ajá. Entonces, las mujeres, venían y le ponían, le echaban un saco. Le ponían un saco así, y él metía la mano abajo. Ajá. Y le escudía. Mira.